Este jueves se realizó en Reynosa el Foro Pemex para el Desarrollo de Proveedores y Contratistas del Estado de Tamaulipas, en el cual se invitó a los empresarios de la región a participar en los procesos productivos de la paraestatal con la finalidad de fortalecer la economía de la entidad. Fue en el Parque Cultural donde se desarrolló esta actividad con la presencia del director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torrecantú, además del alcalde de Reynosa, José Elías Leal y líderes empresariales de la región. En su intervención, el director de la paraestatal, Emilio Lozoya, destacó que en este programa de desarrollo de proveedores, los empresarios podrán conocer las requisiciones de la empresa mexicana para el despliegue de sus actividades durante los próximos cinco años. En tanto, el gobernador Egidio Torrecantú reconoció la visión estratégica de Pemex al implementar este proyecto. Es muy importante para la economía de Tamaulipas y para los emprendedores de esta prospera región. Reconocemos la visión estratégica de Petróleos Mexicanos de promover e incrementar el contenido nacional en sus requerimientos. No cabe duda, es una excelente manera de dinamizar la economía y generar desarrollo en las ciudades en las que tiene una presencia significativa en esta extraordinaria empresa. En su discurso, el alcalde José Elías Leal destacó que Pemex es pieza fundamental de crecimiento para el municipio. Sin embargo, lo será aún más a raíz de los nuevos proyectos de participación empresarial. Hoy Pemex forma parte de los antecedentes y es pieza fundamental actual del crecimiento de nuestra ciudad. Con el foro de desarrollo de proveedores y contratistas, se fortalece aún más la relación con la sociedad civil organizada, con las pequeñas, las medianas empresas y las grandes empresas de nuestra región. Antes de finalizar el evento, las autoridades recorrieron los pasillos del espacio público para observar la exposición de los servicios de algunas empresas locales. Con imágenes de Ismael Eligio para La Voz informó a Pram Pineda.